Música Él sufrió mucho pobreza pero usó su inteligencia pa' salir como pudo hacia adelante Al principio fue trompezos pero no dejó que eso permitiera que no se doblegara Mucho gusto camaradas les voy a decir mi nombre, me llamo Franco Tabárez Música Ese pueblo de la caña nunca se me va a olvidar, ahí pasé lo que fue mucho la pobreza Hoy las cosas han cambiado, ya tengo mucho ganado y también me pertenece muchas tierras También allá por Pineda, allá tengo mi casita para lo que se le ofrezca Música Hice veinte años presos en los Estados Unidos, fue difícil para poder escapar un mes Pero ya cumplí mi tiempo y hoy me siento muy contento con mi madre y también con mi hermosa esposa También con mis carnalitos me la paso muy tranquilo Tomando pura Marte Música Y esta es para ambinar la copa, compa Franco Tabárez Puro pa' delante viejo Música Música Los que mucho me humillaron y hoy no me dieron la mano, perdonarlos no podré, no se me acerquen Para el que me pide un paro, yo con gusto se los hago, nunca me les he rajado Música Ahora que Estados Unidos me dejó muchos recuerdos, muchos buenos así como también malos Con el tiempo que fui preso aprendí de muchas cosas y también saber planear este negocio Nunca se me va a olvidar que estuve detrás de sus rejas y me la van a pagar Música Que me traigan mi caballo y la banda por un lado para hacer bailar a un hermoso cuaco Música Así me siento contento y si gasto mi dinero es porque me la he rifado en esta vida Música Un saludo para Uriel, para Rosenberg y Pablo Ellos son mis tres hermanos Música 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 Música